Y por eso ya tenemos a nuestra primera invitada, entrevistada para el programa de hoy, que es una persona que hace una tarea maravillosa, que es Mónica de Russis, que forma parte de una organización que se llama Ambinos en el Camino, que es de esos pocos. A veces no tan pocos, pero no son todos los necesarios porque esas tareas maravillosas que hacen de asistir y de darle un pedacito de dignidad a los tipos que están en la calle, que debería hacerla el Estado. Plenamente debería hacerla el Estado. Como el Estado no lo cumple, hay gente que realiza estas tareas maravillosas como Mónica de Russis. ¿Cómo estás, Mónica? Buen día. Hola, Oscar. Buen día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tocar este tema tan oculto, tan poco hablado. Bueno, realmente nuestros amigos en situación de calle con padecimiento mental están absolutamente olvidados. Hay un abandono de persona por parte del Estado porque cada noche vemos deambular como fantasmitas a estos amigos que padecen, porque el padecimiento mental parece invisible a los ojos de esta sociedad y están deambulando por la calle esperando la muerte sin que nadie se ocupe de ellos. Como dije, hay un abandono total del Estado y quizás la única manera de que este padecimiento cese es aguardando la muerte, porque nadie se ocupa de ellos. Cada noche vemos un montón de personas, abuelos que por ahí están demenciados, jóvenes con alguna patología psiquiátrica. También dentro del concepto de salud mental entran las personas que tienen un consumo problemático. Como bien dijiste vos, el alcohol es la mayor de las drogas, ¿no? Y nuestros amigos, ya sea que tuvieron un consumo anterior y por eso fueron quizás, cayeron en calle expulsados desde el círculo donde se manejaban, o las personas que están en calle y que poco a poco, para tapar sus penas, sus angustias, en el frío, la depresión, empiezan a consumir. Así que ese es el panorama que nos encontramos todas las noches cuando recorremos. Ya dejan de ser invisibles, pasamos a verlos, pasamos a angustiarnos porque tampoco tenemos herramientas y ante la ausencia total de una política pública que los contemple, a nosotros nos embarga la angustia, la impotencia, porque no sabemos qué hacer. Como vos decís, Mónica, los que están en situación de calle, quienes estamos haciendo este programa, seguramente quienes nos están escuchando, estamos confortables, casi cercanos a la hora del mediodía, algunos podrán decir que no es un buen momento para hablar de este tema, pero es necesario saber que estamos hablando de personas, de personas que viven un presente indigno, que provienen de un pasado doloroso y como decías vos, no tienen futuro. No tienen futuro porque esta sociedad no está dispuesta a mirarlos y a incorporarlos. Y me gustaría dos cosas. Una, hablar puntualmente de un caso que nos vincula, que es el de Violeta Fernández, un caso terrible por su asesinato, y en ese contexto de la tarea que ustedes hacen cotidianamente, todas las semanas, ella era una de las personas que recibía el laburo. Ustedes nos cuentes un poco qué hacen, la reflexión sobre Violeta entonces, y un poco la tarea que ustedes llevan adelante. Sí, Violeta, nuestra querida Violeta, nosotros hace más de un año que la visitábamos porque no hacíamos esa zona, la incorporamos en el 2020 con motivo del aislamiento obligatorio, nosotros ampliamos recorridos y ampliamos vías para poder llegar a más gente, porque cuando estuvo la cuarentena más estricta, y todos, el lema era quedate en casa, y actualmente, ante la segunda ola, nuevamente tratar de cuidarnos, de quedarnos en casa para que el virus no circule, nosotros estuvimos desde el primer día en la calle, porque nuestra tarea es esencial, porque las millas de personas que habitan la ciudad de Buenos Aires viviendo en la calle, necesitan ser alimentadas, necesitan ser escuchadas, necesitan ser abrigadas, y en ese contexto ampliamos la zona y ahí conocimos a Violeta. La conocimos durmiendo en el umbral de una casa, de que después nos enteramos que era el salón de eventos de la señora Bárbara Díez. Nos enteramos eso cuando la conocimos en la vereda, con su gatito, porque primero tuvo solamente a Camilo, con su gatito Camilo, y una casa rodante, la cual no vivía dentro de la casa rodante, estaba quemada, no sabemos bien en qué circunstancia, pero bueno, ella estaba durmiendo en la vereda, y ahí nos dijo que alguien le iba a traer otra casa rodante. Como pasó el tiempo y veíamos que no sucedía, hicimos una campaña para que le pudieran arreglar esa casa rodante, y ahí apareció una nueva. Y ahí charlando fuimos conociendo a Violeta, ya bastante viejita, según nos cuentan los vecinos tenía un carácter muy fuerte, pero con los años estaba mucho más dulce, más tranquila, nos esperaba cada viernes donde la íbamos trayendo y la íbamos mimando. Obviamente nos dimos cuenta desde el principio en la conversación que evidentemente sufría algún padecimiento mental, no sabemos si una demencia senil o si había otros problemas psicológicos, psiquiátricos, pero bueno, la acompañábamos, la acompañábamos, nos esperaba con mucho cariño, así fuimos estableciendo el vínculo, la fuimos conociendo a través del año, nos fuimos encariñando con ella, hasta que la foto que empezó a circular en todos los medios es una foto que le sacamos nosotros el viernes, porque durante la noche del lunes, madrugada del martes, hace ya más de 30 días, la asesinaron, la asesinó otra persona, como bien lo dijiste, Arturo Sánchez, que ella tenía antecedentes de haber golpeado, haber sido condenado y haber golpeado a varias personas, a otra mujer más, a otros amigos de la calle, cuando nos enteramos de la noticia no lo podíamos creer, llevamos la noticia y la tratamos de difundir en los medios, porque si no teníamos que fuera un caso más, que quedara sin resolución, muy difícil, porque las personas en situación de calle, y sobre todo con padecimiento mental mucho más, no tienen voz, no son escuchadas, y por eso intentamos por todos los medios que el caso tomara estado público para que, bueno, para que se avanzara en esa investigación, y así fue, ya está detenido, procesado, pero no la tenemos más a Violeta, no está más Violeta, que murió de una manera horrenda, porque, no voy a entrar en detalles, pero sí, tiene que ver con golpes en su cabeza, así encontró, nadie, nadie merece morir de esa manera, pero cuando es un ser querido, porque Violeta es nuestra amiga, así lo sentimos a cada persona que visitamos, el nombre de nuestra organización es Amigos en el Camino, es eso, vamos generando ese vínculo de amistad, así que nos dolió muchísimo, éramos muy conmocionados, muy shockeados, en la misma semana, otra mujer también perdió la vida, en manos de otro asesino, y fue muy duro, primero no sabíamos bien si era la misma persona, según la investigación, no, fueron dos homicidios separados con diferentes asesinos, pero nos quedó mucho dolor, mucho dolor, mucha angustia, dos mujeres muertas también son femicidios, porque una mujer en situación de calle es mucho más débil, está expuesta a muchísimas más, muchísimo más maltrato, muchísima más violencia, muchísimo más desamparo. Bueno, Mónica, una mujer en situación de calle es una mujer, es de todo, es una persona, y gracias a la acción de ustedes, no quedó como podría haber sucedido, quedó en la nada, por lo menos una acción eficaz de la justicia, no te quiero hacer una pregunta ahora, pero también queremos destacar la actuación de la fiscal Mónica Acuñarro y del juez Edmundo Rabione, que en contra de lo que uno podría genéricamente pensar, cuando muchas veces hay un poder judicial que mira para tantos lugares diferentes, bueno, por lo menos dos funcionarios que, que por lo menos no van a devolver a Violeta, pero para permitir que su memoria transite el camino, por lo menos de un poquitito de justicia, con la condena de quien la asesinó. Marlo, te quiero hacer una pregunta. Hola Mónica, ¿cómo te va? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Hola, sí, trabajando muchísimo. Sí, mirá, te quería hacer una consulta, y no tenemos mucho tiempo, pero ustedes, digamos, estamos de acuerdo en que tiene que haber políticas públicas para hacerse cargo de estos temas, ¿no? Digo, ahora en pandemia tiene esta vuelta de rosca nueva, complicadísima, ¿cómo hacés para acercarte a una persona? Bueno, todo lo que sabemos, todo el cuidado, todo la historia, pero esto no pasa ahora, hace años que viene pasando, con la verdad que los que no tienen problemas, con la verdad que los que tienen problemas mentales, ¿cuál serías tú? Y seguramente ustedes hicieron algún contacto con alguna parte pública, ¿qué respuesta han tenido? ¿Y o qué se te ocurre a vos que debiera hacerse como para que estas acciones que hacen ustedes, y que hacen muchos otros grupos, de otras maneras, nosotros seguimos dando las viandas en Villa del Parque, en Villa del Parque, compañía, ¿qué habría que hacer como para que se tome como parte de la salud pública, en todo caso, y que se haga cargo de Estado? Mira, es muy difícil porque tenemos una ley de salud mental, seguramente hay una profesional que va a poder hablar muchísimo más en profundidad respecto al tema, pero la ley de salud mental hace hincapié en que ninguna persona que no exprese voluntad de ser internada puede ser llevada a un instituto o hospital o una institución que trata los padecimientos mentales, ya sea en la Ciudad de Buenos Aires, Borda, Moyano, bueno, menores de Estomar García, o hospitales que tengan guardia psiquiátrica o atención psiquiátrica, pero la verdad es que cuando nos encontramos con personas que no están en, están en otro plano, están en otra realidad, donde nos encontramos con abuelos cuando le preguntás su nombre y no lo recuerdan, nos encontrás con personas que le preguntás de edad y de repente, evidentemente, tienen más de 60, 70 años y te dicen 7, tengo 7 años, evidentemente, esas personas necesitan ser protegidas, protegidas por el Estado, y ahí nos encontramos en un callejón sin salida porque si llamás al SAME, que sería, y más en este contexto de COVID, donde solamente con alguna urgencia relacionada, que sea muy grave de salud o relacionada al COVID, se hacen presentes y la salud mental no es una urgencia, no es una urgencia, entonces, llamás al SAME y te dicen que no, bueno, si evalúan que está más o menos tranquilo, te dicen que no corresponde a su área porque no lo puede llevar, porque la persona no manifiesta voluntad de ser internado, entonces, te dicen que tenés que llamar al 108 porque se encarga de personas en situación de calle, llamás al 108 y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tiene un lugar donde poder cobijarlos, si te encontrás con una persona con padecimiento mental en una noche con bajas temperaturas, que necesita estar abrigada y contenida en algún lugar, bueno, no, no están, los paradores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no están habilitados para personas con padecimiento mental, entonces, lo que te dice que no, que no corresponde a su área sino que tenés que llamar al SAME, y así se pasan la pelota entre el SAME y el 108 y nosotros lo único que podemos hacer es abrigarlos, contenerlos y en algunos casos ni eso porque hay personas que están absolutamente fuera de esta realidad y entonces nos quedamos mirando entre nosotros sin saber qué hacer como ONG no tenemos las herramientas necesarias para actuar y no podemos hacer más que denunciar este abandono de persona por parte del Estado porque debería tener el lugar para poder trasladarlo, para poder contenerlo, brindarle la asistencia porque en otros casos debería tener el organismo o los medios necesarios para que un juez intervenga y declare incapaz a una persona. Acá en la zona de Balvanera cerca de nuestra sede tenemos a Malvina que es una mujer con padecimiento mental de hace años pero años que las conocemos dando vuelta por la calle hay momentos en que se torna agresiva y en esos momentos vienen quizás la llevan un tiempito y a la semana como tanto el Moyano que esto tiene el caso de mujeres es de Puertas Abiertas vuelve a estar de la semana por acá deambulando y padeciendo y así así vemos a nuestros amigos hasta que como dije a veces levantamos la vista del cielo y los que por ahí somos creyentes lo único que decimos es Dios llévatelo rápido para que no sigas sufriendo. Tristemente clarísimo lo que nos contás Mónica como nos queda apenas un minuto quiero que ustedes con amigos en el camino en el trabajo que vienen haciéndose tantos años comprendieron que además del apoyo instrumental que está necesario también les dan un apoyo emocional que esto es tan importante como el otro pero para la parte instrumental si es que están haciendo una campaña ahora creo que desfrazadas nos gustaría terminar el programa compartiendo esto porque ustedes hacen un laburo que se sostiene con la colaboración de los demás que nos pueden dejar esta campaña y cómo contactarse con ustedes para quienes quieran dar una mano a ese laburo maravilloso que hacen todos los días muchísimas gracias siempre por darnos el espacio Oscar y sí nuestro trabajo es constante las necesidades son constantes pero viene el frío una neumonía en situación de calle una bronquitis puede ser el pasaje a la muerte porque en este contexto de falta de atención una persona en situación de calle está con muchísimas más desventajas y las neumonías en invierno son moneda constante por las bajas temperaturas a las que se enfrentan por estar mal alimentados por no tener la posibilidad de darse una ducha caliente cuando el viento sopla cuando llueve nuestros amigos están constantemente expuestos a problemas respiratorios entonces necesitamos abrigarlos necesitamos tres mil frazadas este invierno como mínimo nosotros vemos a mil personas en situación de calle por semana les pedimos que se sumen a nuestras campañas en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en facebook como amigos en el camino en nuestra fanpage en instagram arroba amigos en el camino en twitter arroba amigos en el camino y la o final porque no nos permitían los caracteres nuestra sed está en balvanera a una cuadra de shopping abasto valentín gómez tres mil trescientos treinta y dos tres triple tres dos y nuestro teléfono de nuestra sede cincuenta y seis cero ocho siete uno siete cinco y seguramente pueden entrar a las redes tuyas Oscar y ahí van a poder ver las maneras o si no pudieron anotar el teléfono nuestro whatsapp once cincuenta y ocho treinta y ocho setenta y cuatro cincuenta y ocho y los invitamos a que se sumen más allá de amigos en el camino a cualquier grupo que asiste a personas en situación de calle porque no importan los grupos lo que importa son las personas los amigos que visitamos y cualquier ayuda a la persona que esté en tu cuadra durmiendo acercarle una frazada un par de medias un abrigo cuando vas para tu trabajo cuando salís a hacer las compras debajo de a veces de los plásticos y de los cartones no hay basura hay una persona que está sufriendo bueno Mónica te agradecemos muchísimo nos mantenemos en contacto y te agradecemos no tu tiempo que dedicaste al programa que también ha sido mucho sino trabajo que hacen con todos los voluntarios de Amigos en el Camino para quienes viven en situación de calle te mandamos un abrazo muy grande un abrazo grandote y gracias como siempre por no mirar para otro lado